Hola, 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 hola ¿Cómo estás? Bienvenido A INAASMR ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Entiendo que puede haber sido un poquito estresante Así que se me ocurrió que aprovechando el sonidito de los pájaros de fondo Podíamos aprovechar un ratito para relajarte Relajarte, 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 relajarte ¿Qué te parece? Y ayudarte a meditar un ratito Para que liberes el estrés Para que te calmes un poquito Y para que puedas dormir mejor ¿Sí? Bueno Dale Para empezar entonces Vamos a prender el saumerio Es un poco ya nuestra rutina El saumerio Pero nos ayuda A crear ambiente Con sus Aromas Y a limpiar un poco las energías Yo tengo acá Para elegir Tengo acá para elegir Vamos con este De la banda Vamos a prender Un favorito Vamos a prender Vamos a prender Un poquito de las energías Vamos a inhalar profundo Vamos a inhalar El rico aroma de la lavanda Que empiece a llenar La habitación Vamos a dejar el sombrero acá A un cotadito Y vamos a empezar la meditación de hoy Quiero entonces que Cierres tus ojitos Vas a cerrar tus ojitos Y vamos a hacer Tres respiraciones Bien, bien Profundas Vamos Vamos de nuevo Vamos una vez más Quiero que te pongas en un lugar cómodo Y relajes todo, todo, todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Vamos a empezar De abajo Para arriba Entonces vamos a empezar Relajando Los dedos de los pies Vas a sentir Vas a sentir Como se relajan Los dedos de tus pies Ahora vas a sentir Como se relajan Tus tobillos Se relajan tus tobillos Los dos tobillos Bien relajados Ahora vas a sentir Ahora vas a sentir Como se relajan Tus rodillas Las dos rodillas Casi que no las sentís Porque están muy relajadas Ya no son parte de tu cuerpo No se sienten Vamos con la cadera Relajas bien la cadera La pelvis Y de repente Ya nada duele No lo sentís No lo sentís No sentís nada Vas a relajar Toda tu columna Sacra Para arriba Lumbar Para arriba Para arriba Muy bien Dorsal Muy bien Vas a relajar Vas a relajar La cervical Todo tu cuello Lo vas a relajar Los músculos Que tensan El cuello Los vas a relajar Y los vas a dejar De sentir Y de repente Ya no van a doler En el camino Relajaste también Tus muñecas Relajaste tus codos Relajaste tus hombros Y de repente Ya no sentís Los brazos Estás muy relajado Te centras Solamente En tu mente Vas a centrarte Entonces En tu nariz Nada más Y en tu respiración Y en tus ojos Que están cerrados Y en tu cabeza Que estás pensando Solamente En blanco Vas a pensar En blanco Vas a sacar Absolutamente Todos Tus pensamientos De tu cabeza Y no vas a pensar En nada más Que en mi voz En nada más Que en mi voz Y de repente Estás En una habitación Blanca 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 Solo tu mente Está en una habitación Enteramente Blanca Y se escuchan Los pájaros De fondo El canto De los pájaros Te relaja Y está todo bien Te sentís bien No hay preocupaciones No hay problemas No hay fatiga No hay estrés No hay dolor Solo tu mente Descansando En un espacio Tranquilo En un espacio Dedicado Para vos Para que te calmes Para que descanses Y para que seas Feliz 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 Muy 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 Feliz Vas a respirar Profundo De nuevo Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Estás lleno De calma Estás lleno 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 De calma Lleno Lleno De calma Lleno De calma Lleno De calma Y así Estás tan tranquilo Que vas a empezar A cambiar Esos pensamientos Negativos Que trajiste Todo el día Encima tuyo Lo vamos a cambiar Por pensamientos Positivos Vamos a sacar Los pensamientos Negativos Y los vamos A cambiar Por pensamientos Positivos Porque sos Una persona Importante Y te mereces Las cosas buenas Que te pasan Si Te mereces Absolutamente Todo Lo bueno Que te pasa Porque trabajas Muy duro Para conseguir Lo que tenés Trabajas Muy duro Para ser La mejor Versión De vos Y eso Vale Muchísimo Eso te hace Ser Brillante Te hace Ser Único Y eso Es lo que Me gusta De vos Que sos Único Y sos Importante Sos Único Y sos Importante Para mi Te estás Durmiendo Durmiendo De a poquito Si Te estás Durmiendo Y está Muy bien Porque has tenido Un día Muy largo Un día Lleno De tareas Y ahora Por fin Estás Descansando Te permitís Descansar Un cuerpo Un cuerpo Que no Descansa Un cuerpo Que no Sirve Que no Funciona Pero vos Te cuidás Y te Permitís Descansar Cuidas Tu cuerpo Cuidas Tu templo Cuidas Tu mente Porque eso Es amor Lo propio Permitirte Descansar Permitirte Soñar Permitirte Sentir Quererte Profundamente Quererte Profundamente Porque Sos Importante Son muy Importante Quiero que repitas Asentamente Conmigo Yo Soy Importante Yo soy Importante Yo soy Importante Yo me quiero Y me respeto Yo me quiero Y me Respeto Yo me permito Descansar Yo me permito Descansar Yo me permito Descansar Y me merezco Absolutamente Todo Lo bueno Que me pasa Todo lo bueno Que me pasa Me lo merezco Y así En este estado De total Relajación De total Relajación Vas a empezar A sentir Tu cuerpo De nuevo Vas a sentir Tus piernas Como vuelven A tu cuerpo Esas piernas Que habías dejado De sentir Las vas a sentir De nuevo Vas a sentir De nuevo Tu torso Tu panza Sentí como late Tu corazón Tan fuerte Tan fuerte Porque estás Vivo Sentí tus brazos Al costado De tu cuerpo Sentí tu cuello De nuevo Y lo mueves Un poquito Lentamente Vas a sentir Tu cabeza Y vas a respirar Profundo Llenando tu cuerpo De oxígeno Listo para afrontar Otro día Listo para afrontar Otro día Ese cuerpo que no se da Por vencido Porque vos podés Con todo Con todo Lo que te propongas Si Sentí todo Tu cuerpo De nuevo Y ya que estás Enteramente Relajado Vas a dormir Vas a dormir Vas a dormir Muy profundo Muy profundo Esta noche Vas a dormir Muy 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 Profundo Muy profundo Que tengas Muy buenas Buenas noches Y nos Vemos En el Próximo Vídeo Gracias 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 Por estar Chao 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 Chao